hola amigos de youtube soy jose boella y les voy a contar en esta ocasión porque la base de la arquitectura es la base de la compensación la base de la arquitectura es la que nos permite lograr en el network un ingreso digno desde un comienzo y por eso yo respeto demasiado la arquitectura y la enseño y por eso me encanta que la gente que entreno y que está al lado mío aprendiendo no la dejo hacer otra cosa porque no quiero que pierdan el tiempo no quiero que el negocio lo hagan para mí lo quiero que hagan para ellos y eso es lo que se logra cuando construimos un proyecto de network basado en la arquitectura entonces en esta ocasión yo les voy a mostrar porque esto que yo les he venido enseñando en estos vídeos es tan importante para lograr que tu negocio de dinero desde un comienzo y que lo amé desde un comienzo de un muy buen nivel yo era rector de una universidad ustedes lo conocen de una universidad pequeña era una universidad pequeña pero mi ingreso era superior por supuesto al promedio de la población y para mí el network marketing reemplazó ese salario en un término de cuatro meses cuatro meses logré reemplazando el salario que me pagaba esta universidad por eso yo amo el network marketing porque si un negocio como esto es tan sencillo es capaz de liberarte de tener que trabajar ocho o doce horas son las que sean pero sobre todo de no tener autonomía y de estar esperando que te renueven el contrato pues yo amo el network marketing porque en mi caso reemplazó el salario y eso lo reemplazó porque yo me puse la meta y ese es el producto de la arquitectura en este negocio por eso en este momento les voy a contar un poquito como esta base que les he enseñado a colocarse de que si colocan cinco frontales aparece uno bueno y si colocan 30 frontales van a aparecer seis frontales buenos ahora les voy a mostrar como usted cualquier persona que esté viendo este vídeo que inicie hoy network marketing puede reemplazar sus ingresos y con este negocio de una manera sencilla sin inversiones de capital sin pagar locales comerciales sin tener un solo empleado sin tener costos fijos sin invertir en equipos sin que se desactualicen sus equipos etcétera etcétera sin ninguna inversión por eso el network es tan difícil de entenderlo porque la gente no puede creer que una cosa tan sencilla produzca un resultado económico súper bonito y pues claro es porque es un negocio por supuesto de la nueva economía porque es un negocio inteligente porque es una forma de crear empresas que rompe los esquemas con los cuales nosotros hemos sido educados para ser empresarios bien ya habíamos hablado que uno de los requisitos para que el network de dinero es que aprendamos a mover volumen a mover volumen claro entonces para si yo quiero ganar dinero en el network tengo que aprender a mover volumen pero ya les dije que el volumen se mueve de manera natural en otro vídeo les expliqué cuatro formas de mover volumen de manera natural de manera bonita cuidando a las personas pero haciéndolo para que se repita una y otra vez bien si esto aprende a mover volumen voy a hacerles una una liquidación bien bonita y es una liquidación que yo aprendí a hacer desde que yo ingresé para poder reemplazar lo que yo me ganaba como empleado de esa universidad luego cualquier muchacho que se gane mil dólares que hoy no es fácil que cualquier compañía recién egresado a una universidad te pague mil dólares pero en ese negocio si tú haces algo bien hecho generas más de mil dólares por supuesto porque está hecho para eso para que las personas puedan tener un negocio propio y cuando se habla de negocio es que ganemos desde un comienzo porque a veces yo veo personas que llevan mucho tiempo haciendo esto y no ganan nada o ganan muy poquito y por eso no generamos en los demás el deseo de hacer network marketing la gente que me ha visto a mí me ha visto ganando dinero desde el primer día que yo ingresé desde el primer mes cuando se cumplió el primer mes de estar yo haciendo network marketing ya ganaba dinero y llevo dos décadas ganando dinero de manera ininterrumpida porque está relacionado con las bases de tu negocio con la arquitectura que hayas construido entonces hoy les voy a mencionar como la base estaba así que les estamos promoviendo esta base que les enseñamos a construir donde quiera que ustedes estén genera dinero de manera natural y qué nivel de dinero el que genera entonces ya hemos hablado que cuando coloca los 30 frontales aparecen 6 que lo quieren hacer aquí tenemos 2 aquí tenemos 3 4 5 y 6 notamos dijimos que movíamos volumen de cuatro formas vamos a convertir esas cuatro formas en dinero muchas personas ingresan al network por emoción por inspiración por amistad por confianza que tienen con nosotros pero hay personas que ingresan porque les muestran cuánto se pueden ganar ustedes tienen que aprender de alguna manera didáctica mostrarle a las personas cuando se pueden ganar en mi caso yo ingresé e hizo clic en mis dos cosas la primera cuando me dijeron que hay un programa educativo no lo entendía y bien después ya lo entendí fue lo que me hizo quedar pero lo que me hizo entrar en ese momento fue que me explicaron yo me iba a ganar cuando me mostraron cuánto yo me iba a ganar yo pensé o sea que yo puedo reemplazar el salario que me paga esta universidad y la respuesta fue si lo reemplaza si hacemos eso entonces yo dije pues como a quien hay que matar yo quiero arrancar y empecé a poner el trabajo bien entonces vamos a hacer un ejercicio de ponerle volumen a esta estructura aquí tenemos 1 2 3 1 2 3 4 líderes digamos que aquí está el otro líder 5 líderes y que aquí está el otro líder 6 líderes del sexo líder bien supongamos recuerden que si lo hacemos bien desde un principio la tendencia natural es a que los demás repitan lo que nosotros hemos hecho bien si lo hacemos mal la duplicación también va a ser mal y creo que la duplicación cuando lo hacemos mal se da más rápida es un poquito ingrata la ley pero cuando lo hacemos bien se trata de duplicar entonces claro si nosotros movemos volumen con los que no entran con los que entran y con los líderes que arrancan pues eso no va a ser la excepción con los líderes entonces los líderes también van a tener aquí 30 frontales van a obtener clientes van a tener 30 frontales van a obtener clientes y van a tener personas que no lo quieren hacer ahora pero que van a consumir o sea que ellos también empiezan a mover volumen suponga un líder que tiene 30 frontales normalmente está al 12 por ciento de manera natural sólo en la primera etapa de activación de las personas 12 por ciento son en el 2400 pv digamos que este líder no es tan pro pero tiene 1200 puntos si tú tienes los 30 frontales y no está al 12 por ciento es porque no activas de los frontales porque estás un poquito perdiendo el tiempo porque estás es haciéndolo por jugar pero no está serio con esto si está realmente serio con esto y activa a las personas en el consumo tu progreso es más o menos de lo que llamamos nosotros un 12 por ciento pero digamos que aquí hay un 12 por ciento sea dos mil cuatrocientos puntos aquí tenemos otro otro 12 por ciento unos dos mil cuatrocientos puntos pero digamos que este de aquí fue menos menos dirigente y solamente llegó a mil puntos solamente llegó a mil puntos pero entonces aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco y digamos que este esta persona de aquí llegó a dos mil puntos no llegó al 12 por ciento recuerden que esto no es una ley que todo el que tenga 30 recuerden que en mucho el liderazgo de la persona la acción que ponga y la efectividad que tenga en aprender los básicos bien entonces aquí tenemos pero acá también tenemos personas que dijimos qué qué que entraban pero que no lo hacían ellos van a consumir entonces digamos que pongamos que cada uno consuma 1 2 3 4 5 50 puntos 250 puntos por aquí pongámosle por aquí 200 puntos por aquí pongamos de otros 200 por acá pongamos de 300 puntos hay personas muy enamoradas de los productos y consumen digamos aquí tenemos 400 puntos por aquí tenemos otros 300 y por aquí tenemos 250 pv son personas a quienes les enseñamos a consumir y ellos repiten les cuentan a los amigos la abuelita quiere comprar algo nosotros tenemos productos que son difíciles de encontrar en otro lado entonces la gente lo va a querer consumir pues bien entonces aquí ya tenemos un volumen natural noten una cosa el efecto positivo de la arquitectura es que los volúmenes grandes están en los líderes fíjense que no están en los consumidores por eso es que el consumidor no podemos soplar de volumen no podemos enredarlo y decirle que mira que compre que esto es un negocio no 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 lo estás engañando ellos no van a mover ese volumen ese volumen se queda con ellos en la casa pero los líderes si van a mover ese volumen los líderes empiezan a construir y ellos necesitan volumen para mostrarle a la gente ellos necesitan volumen para construir y entonces como ellos están auspiciando 30 frontales se va a dar un volumen espectacular bien recuerden que la tabla con la que nos pagan es una tabla que va del del 3 al 6 al 9 al 12 al 15 al 18 y al 21 por ciento eso qué quiere decir que en la medida en que avanzamos en la tabla subimos el porcentaje la meta cuando uno arranca y llegar al 21 por ciento o sea al 3 aquí estamos a 300 puntos al 6 estamos a 600 puntos al 9 estamos a 1200 puntos al 2 estamos en 2400 puntos al 15 estamos en 4000 puntos al 18 estamos en 7000 puntos y al 21 por ciento estamos en 10.000 puntos eso es toda la tabla y lo que yo tengo que manejar vamos a hacer un ejercicio para darse cuenta como ustedes al hacer esta arquitectura y es sólo la arquitectura la que permite el progreso del volumen es decir si no hay arquitectura no hay progreso del volumen pero si ven que esta arquitectura aquí se da un progreso volumen necesita esfuerzo para que se dé sí claro que hay que trabajar hay que ir a visitar la gente hay que hacer unos trabajos hay que hacerlo pero se da entonces vamos a lograr aquí sumar aquí tenemos 2400 puntos entonces ustedes pueden sacar el iphone allá de ustedes y vamos a sumar estos volúmenes miren todo aquí tenemos 2000 perdón 2400 puntos más 2000 vamos a sumar los grandes primero vamos a sumar aquí 2400 otra vez aquí vamos a sumar 1200 aquí vamos a sumar 2400 y aquí vamos a sumar mil puntos mil puntos mil se me borró vamos a volver a sumar aquí hay 2400 4400 vamos a sumar aquí 4.800 6.800 7.000 8.000 8.000 10.400 y 11.400 ojo mire sólo en los líderes hay 11.400 pb sólo en los líderes hay 11.400 pb por qué porque ellos son los que están construyendo obviamente esto es un poco ideal en mi caso se dio un poco menor pero se dio pero es una explicación de cómo el volumen grande se mueve realmente en los líderes ahora vamos a sumar el volumen que hay de los que no lo quieren hacer hay doscientos cuatrocientos cincuenta quinientos setecientos mil mil cuatrocientos puntos mil setecientos puntos y mil novecientos puntos mil novecientos dos mil cien puntos dos mil cien puntos en las personas que activamos y que no lo quieren hacer ojo dentro de ese volumen de los 11.400 puntos recuerden que dijimos que ellos además de los 30 frontales tienen 20 clientes o sea que no es ninguna sorpresa que haya ese volumen un poco alto porque porque 20 clientes solamente harían mínimo mil puntos los 20 clientes el resto son los frontales el resto es la actividad del líder creando un grupo entonces pues noten entonces que es 11 mil cuatrocientos por eso no son sorpresivos y estos dos mil cien puntos pues son digamos lo que facturaron las personas que no lo quieren hacer ahora el negocio bien vamos a poner un volumen digamos que aquí estás tú que eres el que ha generado esta o esta base obviamente de la telaraña y que tú hiciste quinientos seiscientos puntos que es muy poquito para un líder que está construyendo ojo ese volumen de que hay aquí de seiscientos puntos normalmente el líder lo usa para construir que es eso pues que obviamente si yo os piso a jorge y jorge tiene su familia y tatata normalmente yo yo tengo que tener que mostrarle porque si yo no tengo que mostrarle eso se vuelve teórico eso se mueve se vuelve etéreo eso se vuelve muy virtual porque yo tengo que mostrarle él dice guau eso me gusta y hacemos pruebas o no sé qué si hay mucha confianza yo le dejo los productos para que ellos consuman y después le activo su portal cuando me los pague son negocios que hacemos con nuestros socios con aquellos que hay confianza y me permiten activarlo luego entonces aquí hay seiscientos puntos personales que es muy poquito como les digo para un líder que está construyendo un líder que está construyendo normalmente hace mil puntos porque ese volumen lo necesita como un pegamento esencial en la construcción pues bien entonces aquí ahora sí vamos a usar el iphone que es una herramienta súper súper bonita para construir network marketing mira aquí tenemos once mil cuatrocientos más dos mil cien más 600 puntos guau este señor llegó a 14 mil 100 puntos 14 mil 100 puntos muchos de los líderes cuando llegan al nivel de plata eso se llama llegó a plata o sea es el primer pin así importante que la compañía le otorga y este negocio que está aquí está llamado a generar una esmeralda y después un daimon o sea que el enfoque de este líder no es llegar a emeralda no es llegar a plata no es llegar a zafiro no llegará nada eso es llegar a diamante por eso esta base era la que yo tenía cuando empecé y esa es la base que le enseñamos a construir a los líderes que entrenamos pues bien este líder llegó a 14 mil 100 puntos 14 mil 100 puntos entonces quiere decir que pasó por la escala del 21 por ciento y ahora es plata entonces vamos a liquidar vamos a liquidar un poco aquí tenemos este pañuelito y limpiamos un poco bueno limpia justo lo que había hecho la cuenta entonces ahora ya no sé qué hacer pero entonces vamos a liquidar los primeros como vamos a liquidar estos 14 mil 100 puntos los vamos a liquidar por líder entonces no te indicamos iniciamos con él con este líder de aquí lo vamos chuleando entonces él llegó al 12 por ciento miren lo ético del plan de compensación como él llegó al 12 por ciento entonces y usted aquí llegó al 21 por ciento porque pasó de 10 mil puntos tenemos 14 mil y pico entonces usted ya cae el 21 por ciento y pasó de la tabla de 10 mil puntos su líder está al 12 por ciento o sea este líder 5 está al 12 por ciento que llegó a dos mil cuatrocientos puntos bien miren lo ético del tema él tiene en su negocio él tiene en su negocio digamos dos mil cuatrocientos pv por un promedio de cinco mil pesos o un dólar y pedacito que es en el mercado colombiano ha movido 12 millones de pesos en su negocio como él está al 12 por ciento y usted está al 21 la compañía le paga en el 12 por ciento que es lo que merece pero a usted le paga el 9 por ciento que es la diferencia entre lo que usted está y él está es decir la compañía no está agarrando dinero de ese líder para pagarle a usted la compañía lo que está haciendo es pagándole la diferencia y por eso este primer pago se llama pago diferencial y ese pago diferencial es del 9 por ciento entonces más o menos son un millón 080 mil pesos vamos a hacerlo en pesos de colombia porque eso dividido en 4000 pesos le dan dólares vale es el primer pago se llama pago diferencial sólo por este líder ganó un millón 080 mil pesos ahora vamos a este líder este líder llegó a dos mil puntos es decir no llegó al 12 por ciento llegó al 9 por ciento y usted está al 21 entonces el líder 1 este este es el líder 2 llegó a dos mil puntos o sea llegó al 9 la diferencia entre el 9 por ciento y el 21 ahora es del 12 por ciento y el 21 ahora es del 12 por ciento luego dos mil puntos por cinco mil pesos son 10 millones de pesos por el 12 por ciento igual en este caso por el líder 2 usted gana millón doscientos mil pesos millón doscientos mil pesos pago tres ahora vamos a liquidar este líder que el de dos mil cuatrocientos también como tiene el mismo valor de este gana millón 0 ochenta mil pesos por este líder vamos con el líder este es el 3 vamos con el líder 4 el líder 4 igual millón ochenta mil pesos este se llama millón 0 80 mil pesos y el líder 5 llegó al 9 por ciento el 9 por ciento cerrado o sea mil doscientos puntos por cinco mil pesos igual seis millones por el 12 por ciento igual setecientos veinte mil pesos por este líder setecientos veinte mil pesos por este líder de aquí y ahora llevamos uno dos tres cuatro y cinco y solamente nos falta un líder por acá que llegó a un que llegó que llegó que llegó per sp1 dos tres cuatro cinco 5 55 1 2 3 4 5 falta un líder 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 6 6 falta uno de los grupos digamos uno de los grupos creo que es este 2000 puntos entonces este grupo de 2000 puntos no genera lo mismo que este que son que son 1.200 mil pesos el 5 es el 6 nos llegan 1.200 mil pesos por este grupo por este grupo nos llegan 1.200 mil pesos bien ahora tenemos todo el volumen que hicieron los frontales que no van a hacer el negocio aquellos que no están construyendo pero que como nosotros los enamoramos de lo que nosotros hacemos van a consumir aquí tenemos entonces 300 puntos 500 750 800 mil puntos 1300 puntos 1.700 puntos 1.700 puntos y aterrense de lo lindo de eso son 1.700 puntos por 5 mil pesos son 8 millones y medio y a usted le pagan eso el 21 por ciento porque ninguno de esos prácticamente son sumas de todos los consumos y no ha llegado a ningún progreso pero le van a pagar el 21 por ciento que es el nivel máximo de la tabla en el cual usted está o sea que se va a ganar millón 785 mil pesos es espectacular entonces ahora sí y además ahora le van a pagar de 600 puntos que usted hizo por 5 mil pesos son 3 millones por el 21 por ciento además que fue el volumen que usted hizo que son otros 630 mil pesos mire ese era el negocio que yo tenía hace 20 años y la gente me dice que porque yo me quedé pues claro porque es hermoso porque te paga por todo lo que hace y porque por primera vez estás ganando muy lindo pero además lo que estás haciendo te queda para toda la vida y eso es lo más lindo que genera el network marketing bien ahora vamos a hacer digamos un pago que vamos a sumar estos 630 mil más mil 080 mil pesos más 1200 mil 200 mil pesos más 1 millón 080 mil pesos 1 millón 080 mil pesos más 1 millón 080 mil pesos más la cabeza a alguien que bueno suman ustedes allá porque tienen que aprender a sumar conmigo 630 mil pesos más un millón 080 mil pesos de este segundo este millón 200 del tercero del tercer grupo 600 $2 y 150 mil enrogö de este grupo 1880 mil pesos más 20 mil pesos más 100 mil pesos más 120 docentes del tercero grupo y 10 mil pesos de este grado, o machen en동 nhất 3 millones 2 del tercero grupo más de los excedentes y un millón un millón 785 mil pesos de los excedentes bueno pues este líder se ha ganado sólo por estos diferenciales 7 millones 695 mil pesos pero este líder ha llegado por varias etapas ha llegado a bronce constructor cuando llegó a 4000 puntos cuando el igual de ese por ciento ha llegado a mini bronce y ha llegado a bronce inicial sumado todo eso sumado todo eso es un promedio de 4 millones adicionales que la compañía le paga por haber llegado o por llegar a ese proceso más o menos entonces este líder se ha ganado 7 millones 615 mil pesos más 4 millones de pesos que le pagan se ha ganado 11 millones 615 mil pesos se ha ganado ese líder eso dividido en dólares dividamos lo en dólares son 2 mil 900 3 dólares es un pago de 2.903 dólares en el mercado colombiano 11 11 millones 615 mil pesos eso es increíble eso es lindo eso es lindo seguramente ustedes se han metido a cosas que les han dado mucho más pero se les dan por una sola vez y lo que hacen tiene que ver con enredar personas con hacer inversiones con un poco cosas aquí estamos hablando de un negocio de consumo estamos hablando de un negocio natural de un negocio que respeta a los seres humanos que respeta el medio ambiente de un negocio que literalmente lo que hace es explorar el consumo que sí o sí las personas tienen que hacer pues señores esto es lo que gana un plata en nuestro mercado 2.903 dólares 11 millones 615 mil pesos en el mercado colombiano y por eso cualquier jovencito egresado de una universidad cualquier ejecutivo que tenga un cargo en una empresa perfectamente puede generar un negocio pero lo más lindo es que ese negocio ahí está el nivel de plata pero sigue caminando y sigue creciendo como sigue creciendo mi negocio que inicié ya hace casi 20 años soy jose boadilla y esto está hecho para que usted crezca